Padres de familia de la institución educativa Telesecundaria Niños Héroes de la Comunidad de Santa Rosa solicitan la destitución de dos maestras presuntamente señaladas de problemáticas y de generar disturbios en el plantel educativo. Mediante una manta dirigida a las maestras María Isabel JP y Ana Guadalupe PE fueron señaladas de manipular y alterar a un grupo de padres de familia de exalumnos. La manta fue colgada en la entrada de la escuela. Tras tener conocimiento de esta situación, los elementos de la policía municipal arribaron a la comunidad y se entrevistaron con la guardia de la institución, misma que manifestó desconocer quién lo colocó. Ante esto, los elementos procedieron a retirarlo y ponerlo bajo resguardo. En las próximas horas se deberá llevar a cabo una reunión con los padres de familia para entender, comprender y sobre todo solucionar esta problemática, que se está quejando en la escuela telesecundaria Niños Héroes de la Comunidad de Santa Rosa. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.